Luis Baraldini es el nombre del ex comisario o jefe de la policía de la provincia de La Pampa durante la dictadura militar, conocido también por haber sido un represor feroz. Lo cierto es que fue extraditado de Bolivia por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se trata de unos relatos de testigos de un hombre de extrema ferocidad que torturaba personalmente, participaba de las sesiones de tortura y torturaba a él directamente. El torturador ex militar carapintada y ex jefe de la policía pampeana, Luis Baraldini, fue expulsado de Bolivia y ahora el juez Rafecas podrá profundizar en la causa denominada primer cuerpo de ejército. Hay testimonios que indican, testimonios obviamente de víctimas directas que reconocieron en su momento a Baraldini como torturador de propia mano, pero más allá de la ferocidad con la que aplicaba la tortura, es necesario dejar en claro que él fue uno de los que comandaba todo el operativo de la tortura dentro de los centros clandestinos de detención. Es decir, que aunque no lo hubiera hecho de propia mano, es responsable por todo lo que pasó en cada uno de esos centros clandestinos, muchos de ellos que eran comisarías de la misma policía de la provincia. Desde 1984, este viejo represor de 73 años esquiva a la justicia sin demasiado esfuerzo. Las leyes del perdón le dieron libertad cuando estaba arrestado por 20 delitos y 300 secuestros. Luego, en 1990, cuando como carapintada tomó el regimiento Patricios y cayó preso con Seine Aldin, Dualde lo indultó antes de dejar la presidencia. A partir de ahí, Baraldini comenzó un derrotero de clandestinidad, fundamentalmente a partir del 2003, cuando se reabrieron los procesos por crímenes de lesa humanidad, y Baraldini fue uno de los principales e inmediatamente implicados en el proceso que en su momento llevó adelante Rodolfo Canicova Corral, el juez federal, y que actualmente está a cargo de Daniel Rafecas, que es el que en definitiva está realizando todos los trámites legales para que Baraldini comience a rendir cuentas ante la justicia argentina. Nosotros estimamos que muy probablemente vaya a afrontar un pedido de pena de prisión perpetua. Baraldini no dejó nada por hacer, hasta participó del intento de golpe y magnicidio al presidente Evo Morales en el año 2008. Ahora piden condena y tendrá que llegar a los tribunales en las próximas horas.